las tres de la madrugada qué opina usted de esto si es cierto que hasta ahora se alborotan más estos seres a usted le pasó vivió una experiencia paranormal aterradora esa hora ha leído ha visto algo acerca de las tres de la madrugada quiero opinar llámenos al 601 288 42 18 o 601 287 9731 nos da su opinión acerca de las tres de la mañana y nos comparte su historia paranormal repito puede que la historia no haya sido de esa hora pero pues la puede contar sin ningún problema la idea es oír historias fantasmas brujas duendes y también de pronto oír lo que le sucedió hasta las tres de la madrugada entonces así vamos a tener el cartel paranormal esta noche mañana estaremos emitiendo lo envío desde bogotá centro comercial mall plaza desde las siete de la noche y muy y esta semana pendientes porque tenemos un recorrido paranormal pulpo desde un cementerio vikingo bueno un oyente nos va a mostrar un cementerio vikingo eso será bien interesante y otro invitado nos estará hablando previo al recorrido sobre los vikingos para que estén pendientes del cartel esta semana vamos a arrancar con las historias la mega buenas noches buenas noches bueno amigo antes de ver su historia qué opina usted de las tres de la madrugada bueno amigo yo le voy a decir lo siguiente que yo trabajo con brujería brujería pero brujería blanca y siempre utilizo las horas pico lo que son las las diez las doce las dos las cuatro las seis a las ocho de la noche lo que tiene que ver las tres de la mañana pues es simplemente cuando trabajan con entidades malignas que esas entidades malignas se tiran gimnasio en las horas impares que ya serían entre la una a las tres las cinco las siete las nueve y yo he tenido pálisis de sueño y también he despertado mucho a las tres de la mañana pero no me ha pasado nada paranormal a pesar de que estoy trabajando con brujería y yo trabajo pues con brujería blanca le hago una le hago una preguntita amigo porque de dónde usted donde leyó investigó o si nos puede explicar por qué la bruja la magia blanca que digamos es como la buena porque utiliza las horas pares y porque como usted dice la mala las horas impares bueno porque es que lo que lo que lo que hacemos nosotros lo que trabajamos la magia blanca que es que es San Marcos de León que es Santa Marta Santa Elena que trabajan en horas pares solamente para hacer regresiones y para hacer protecciones y también se hace para liberar espíritus o personas que están embrujadas y las horas impares se trabajan únicamente con las horas de cuando van a hacer cosas malas como separaciones que hacen ensalamientos que hacen ensalamientos que eligen a una persona que se trabajan con las horas impares y y por qué se decidió eso así eso eso de dónde viene o sea esa creencia de dónde por qué por qué eso así o sea esto es como digamos un manual yo no manual no es que todo nosotros cuando nos instruimos yo llevo 27 años trabajando con esto y pues yo solamente para hacer regresiones digamos a usted le hago su esposa y entonces yo la hago regresar pero no le trabajo doblegada digamos humillando a la sociedad sin que ella quiera no simplemente se le aclaran los sentimientos y quitamos una identidad una energía malena que esté ahí y después está entre ustedes dos por si ella no quiere nada con usted si no hay humor entonces no se puede regresar y cuando nosotros trabajamos esto entonces trabajamos con la hora par que es la hora contraria porque Jesucristo estuvo murió a los 33 años entonces trabaja con la hora par o sea contrario a Jesucristo bueno pues ¿qué más iba a decir? perdón bueno entonces bueno lo otro lo de la parálisis del sueño son entidades malignas que a veces no se aturban porque yo me he levantado a las dos y media yo padezco un reloj yo me he levantado a las media a las tres de la mañana y eso es la hora que me voy me da ganas de ir al baño a orinar y yo me voy para todos lados y a mí no me asusta nadie eso es un mito de que es la hora del diablo porque yo no conozco el diablo no conozco el demonio no conozco sombras y a pesar de que trabajo con cosas de que a pesar de que entre comillas son buenas de igual manera son nombres porque estamos trabajando en contra de Dios porque estamos sirviéndole a dos dioses que es el primer Dios que es Eoa y el otro es lo que estamos haciendo lo paranormal de que estamos haciendo las agresiones o que estamos liberando energías o que estamos atrayéndoles a otras personas entonces todos van en contra de Dios bueno muy bien a nuestro amigo perdón muchas gracias ahí yo no sabía eso Paul y uno aprende pues en las creencias de cada quien claro que trabajar la magia blanca por ejemplo en las horas pares y en las impares la magia negra si bueno no sabía que en cualquier hora ya sea en paro par se podía hacer esto pensé que de pronto estaba más relacionado a las tres de la mañana o algo así usted que opina de las tres de la madrugada por ejemplo Paul si cree en esto cree que de pronto las tres de la madrugada es una hora donde los espíritus los fantasmas los demonios se activan no yo pienso yo pienso Dani que los fantasmas yo pienso que no tienen hora para para manifestarse ¿no? tengo el caso tengo el caso personal que me pasó alguna vez hace tiempo cuando yo trabajaba acá en la mega más o menos como en el 2013 más o menos y que yo llegaba al edificio donde yo vivía acá cerca en Chapinero y yo veía una entidad subiendo yo la escalera son de esas escaleras de ascensores yo vivía en un segundo piso y veía la entidad y eran las 12 y 10 12 piola de la noche luego pues al tiempo al año tal vez sufrimos la pérdida de un familiar y dio la dio la la casualidad que se alcanzó a ver como de pronto una especie de entidad dentro del apartamento fue a las 4 de la mañana algo así entonces pienso que no 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 hay digámoslo un horario fijo o destinado para ese tipo de sucesos ¿no? muy bien bueno 917 la mega buenas noches buenas noches buenas noches ¿quién habla? Adrián Adrián bienvenido al cartel paranormal Adrián ¿qué opina usted de las 3 de la madrugada si es la hora de los muertos de los espíritus ¿qué opina usted? bueno tal día otro primero de todo un saludo muy especial para todos ustedes la verdad yo he escuchado su programa desde hace muchos años cuando estaba el tema del peposo luego el de J.P. Laguna la verdad yo mucho tiempo escuchándole diciendo que una apareció un programa la verdad muy bueno muy excelente muchas gracias pues mire partamos desde una historia que tengo incluso yo se me hacía raro que no he vuelto a escuchar el tema de que ustedes de pronto hicieran visitas o el tema de que ustedes por invitarlo uno le voto al programa que fueran a conocer alguna cinta o algo donde pasan o algún terreno o algo donde pasan cosas pues digamos la cinta era normal pasó en una cinta que tenía mi mamá que pues en el momento cuando ella la adquirió la adquirió un costo muy bajo nosotros no sabíamos el porqué el señor que está viendo la cinta le puso un precio muy bajo a la cinta pues para el tema del terreno que se vendía como tal bueno mi mamá compró la cinta nosotros nos fuimos a vivir ahí vamos a mi opinión de que de pronto las almas o los fantasmas o las bojas no tienen nada para manifestarse un porqué porque en esa cinta como tal va a dar muchas cosas para demasiadas cosas paranormales tales como que como que se podía hacer en la cocina y la cocina teníamos un granísimo en la mitad de la cocina con ese tipo de isla y usted colocaba un vaso de vidrio y hermano y se lo botaban al piso ya sinceramente ya mi mamá no tenía ni un vaso de porcelana ni un plata de porcelana nada porque todo se lo botaban al piso el equipo de sonido se lo prendía se lo apagaban nos tocaba tener todos los electronesitos desconectados porque lo que hacían era prender el terrizor lo apagaban el equipo de sonido las luces abrían y cerraban las puertas eso era una cosa impresionante pero puntualmente sobre las 3 3, 3 y media de la mañana 3 y 5 de la mañana mi hermano mi hermano a él lo golpeaban lo jalaban de los pies le abrían la ventana lo botaban de la cama le hacían golpes en las puertas de lo que era la pieza la puerta de la ventana quedaba hacia la calle eso pasaba de toda esa hora pero en el día no como tal no se metían con uno sino que solamente con las cosas o daban el control del televisor o abrían las llaves pero después de las 3 de la mañana hasta las 3 5 de la mañana ya se metían era puntualmente con uno caso como tal conmigo yo estaba durmiendo yo sentí el tema de la parálisis del sueño yo sentí que a mí me quedaron me apretaron durísimo el pecho y yo me desperté pero yo trataba de gritar yo no lo que pude era pujar solamente pujaba pujaba y me cosieron desde el borde de mi cama contra la pared y me empujaron contra la pared yo quedé totalmente empujado lo que fue el pecho y en el pecho fue la presión y la espalda contra la pared hermanos yo no podía moverme no podía hablar no podía gritar lo único que pude era pujar 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 hasta el momento me hizo un lapso de unos doce segundos se me fue esa presión del pecho y pude respirar y pude soltar con el grito mi mamá al ver todo lo que estaba pasando pues iba a tomar la decisión de dejar la finca sola y llevarnos hacia el pueblo pero mi mamá investigó investigó y resultó que la finca antes del señor que no la vendió había sido de una curandera de una rezandera lo que hacía la gente era que le llevaba a las personas allá moribundas prácticamente ya para morirse para que supuestamente la señora las curara las sanara con el tema de las ánimas benditas y no mentiras que la gente era lo que hiciera que se moría ya pues claro ya quedó mucha almantena y supuestamente lo que hizo la señora curandera para que no se saliera de esas almas de esa casa fue que ella encerró como con un tipo de tótem o algo así y usted va a la finca y alrededor de las 106 se encuentra esas figuras de piedras muy grandes o sea son como rostros grandísimos incluso creo que Discovery Channel fue grabó un documental allá porque en el momento en el que nosotros estamos viendo le pidieron permiso a mi mamá fue la hija de la señora resandera curandera esta explicar cómo era el tema de dónde era que la mamá tenía los resandés dónde era que tenían los enfermos cómo los atendía dónde era que ella iba al tema de hacerle las limpiezas de un hombre mi hermano al día de hoy todavía está allá todavía están los potentes allá y todavía está yo creo que la actividad paranormal allá porque eso pasan muchísimas cosas ya pasan muchísimas cosas independientemente que usted le golpearan las ventanas que usted le cerraran le dieran las puertas le prendieran las luces le botaran los vasos o sea había muchas cosas tanto así que mi mamá prefirió abandonar la finca y venderla el primer impostor que se le dio ya si perdiera plata la vendió o la hundió porque hermano digamos que ya usted no lo cogió de costumbre sino que ya era miedo o sea ya realmente era un miedo que usted en cualquier momento lo golpearan o si no entiende o de pronto le causaran alguna vida como tal de verdad significativa porque ya se estaban metiendo como tal físicamente con él mi mamá prefirió irnos y dejar la finca abandonada la finca abandonada imagínense sería la actividad paranormal hasta dejar la finca abandonada 9.23 minutos en esta noche de domingo cartel paranormal está al aire mañana el cartel en vivo en Bogotá centro comercial Mall Plaza Antiguo Calima calle 19.30 y nos vemos a las 7 de la noche vamos a estar en la premiere de la película Black Phone la proyectaremos mañana a las 12 de la noche primero hacemos el cartel de 7 a 12 van a ir varios invitados brujitos para que usted también tenga acceso a ellos y haga sus consultas gratis y a las 12 vamos a entrar a ver Black Phone vamos a la línea con una historia y también con la opinión de alguien acerca de las 3 de la mañana es la hora de los muertos es la hora de los demonios es la hora de los fantasmas a las 3 de la mañana volvamos a las líneas Amiga buenas noches Hola buenas noches ¿Quién habla? José José ¿Desde dónde nos llama? De aquí Bogotá Bueno bienvenido ¿Qué opina usted de la supuesta hora de los muertos a las 3 de la mañana? Pues yo pienso que eso viene siendo algo como pues como místico ¿no? O sea pues alguna relación debe tener obviamente con pues con algo que en este mundo desde que pues la opinión que dice todo el mundo es que se hacen trabajos y todo eso pues esa es mi opinión algo místico debe tener Bueno y ¿cuál es su historia para esta noche? Mi historia sobre eso viene siendo de una casa donde yo vivía vivía pues con mi esposa y eso entonces o sea era típico de que era un ejemplo 3 de la mañana y pues al principio pensábamos de que vivían o sea una familia como tal de esposa padre hijos y eso y se escuchaban ruidos precisamente esa hora arriba en el pecho tipo sí tipo 3 de la mañana que movían cosas que corrían que canicas escuchaban esas cosas pero uno siempre veía que salían y era pues la pareja señor y la señora resulta que un día yo trabajaba para ese tiempo trabajaba en el centro por las cosas del madrugón y eso y ese día me estaba listando para salir y llegó un amigo me golpeó y yo sentí de que él entró preciso pues era más o menos esa hora pues a mí se me hizo raro porque pues él no tenía llaves ni nada sentí que entró cuando cuando entró pues yo llegué y me asomé y se me van a qué horas a qué horas pasó porque siente uno sentía como los pisos y que pasaba más o menos cuando el man estaba afuera y en lo que iba llegando a la sala alcancé a ver como usted decía ahorita una silueta como una niña y pues me asusté y en ese momento pues llegué y prendí la luz y pues nada pero entonces venía recorrente digamos que los sonidos que sí entonces era algo algo extraño ¿y qué hicieron entonces para para calmar ese tipo de sonidos o entidades? no o sea nunca se nunca se resolvió nada de eso de hecho pues no sé si era que pronto la casa como tal venía cargada de algo porque pues de aparte eso digamos tuvimos muchos inconvenientes familiares de todo o sea al punto en que ya nosotros digamos como pareja nos terminamos separando y cada uno cogió por por su lado ¿sí? pero como tal digamos la actividad de la casa eso era preciso que tipo tipo 3 de la mañana se escuchaba en el segundo piso que se movían las cosas ahí donde vivíamos nosotros no volvimos nunca como que que a ver cosas así ni nada pero sí si digamos en el segundo piso sí se sentía demasiado la actividad ¿y no investigaron si a lo mejor alguno de ustedes le estaban haciendo algún tipo de trabajo? pues es que digamos el problema que tuvimos nosotros con esposa fue de prácticamente como infidelidad y todo eso al tiempo yo me encontré con unos familiares y decían que que ella después de que yo me fui que ella es lo que o sea que como que la estaban volviendo loca o alguna vaina así porque se levantaba o sea que eran las 3 de la mañana se despertaba y era una cosa que ya no podía dormir ¿y no buscaron ayuda de pronto los familiares de esos mujeres? pues es que es que como cuando pasa un caso de esos pues ya uno como que prefieres uno dejar las cosas así y de ella pues o sea físicamente hasta que digamos no volvió a ser digamos que como que la misma mujer así que bonita totalmente acabando ya digamos uno se desentiende de pues de ya no no tiene ninguna relación pues ya se acaba todo pero pero si si era por ese tema pues si le afectó demasiado la verdad muy bien historias hasta ahora 9.32 ¿cuál es su historia paranormal? demonios brujas fantasmas esta semana un recorrido paranormal de un oyente desde un cementerio vikingo para que no se lo vayan a perder y estaremos hablando de vikingos esa noche también pero por ahora ¿cree usted que las 3 de la madrugada es la hora de los muertos? ¿es la hora en donde se manifiestan? ¿es la hora donde puede haber más probabilidad de actividad paranormal? porque claro si oímos todas las historias y relatos de las personas nos damos cuenta pues que fantasmas hay a todas horas ¿no? pero ¿será que las 3 de la mañana si tiene cierto poder sobre estos seres que hacen que salgan del más allá que salgan de esa otra dimensión y nos asusten nos atormenten? puede usted opinar y además contar su historia llamando al 601 288 4218 o 601 287 9731 vamos aquí la mega buenas noches buenas noches la mega si ¿quién habla? con claudia claudia bienvenida al cartel paranormal antes de su historia ¿qué opina usted de las 3 de la mañana relacionada al mundo de los muertos? bueno pues hasta donde se ha escuchado y se ha dicho las 3 de la mañana viene relacionado con la hora de Jesús pero más sin embargo en esa hora siempre pasan cosas paranormales yo tengo una prima que yo vivo con ella y ella por lo general siempre se despierta a esa misma hora a las 3 de la mañana y de las 3 de la mañana a las 4 no puede volver a dormir y entonces estamos hemos pensado que de pronto puede ser que le estén haciendo algo algún maleficio le estén alumbrando porque como nosotros en la familia hemos tenido antecedentes de maleficios brujería todo eso tengo un tío que murió de hecho murió con un maleficio ¿cómo supieron ustedes que murió de un maleficio? ¿qué pasó? a ver porque él de muy joven fue muy muy perrito le gustaba mucho pues las las noviecitas y todo eso sí y cuando ya él consiguió una novia formal él él empezó a sentir que una bruja le caía al techo ruidos le daba un miedo un miedo horrible dormir solo él no podía dormir solo un amigo le tocaba ir a dormir con él porque él vivía solo y las casas él construía vivíamos en el campo construía una casa y empezaba la casa a abrirse como un castillo de naipes como se le hacían grietas casas nuevas se le armaban grietas se le iba tenía finca de café entonces la finca se le derrumbaba cambió de casa tres veces y a las tres casas le pasó lo mismo fue donde los brujos donde los hierbateros donde los espíritus dondequiera que fue fue el señor fue mi tío pero todo el mundo le decía lo mismo que el maleficio que le habían hecho el resto lo habían echado al agua entonces que ya no tenía cura él le pasaban muchísimas cosas la comida le salían gusanos moscas él mantenía muchísima sed y nos dimos cuenta quién era nos dimos cuenta que señora fue la que le puso el maleficio de hecho la señora todavía vive y sigue prácticamente una brúa ¿cómo llegaron? ¿cómo hicieron cuenta que era esa señora? porque usted sabe que pueblito chiquito infierno grande entonces todo el mundo se dio cuenta la señora como que se lo comentó a alguien y ese alguien se encargó de regar el cuento a todas partes claro que nos dimos cuenta después de que ya él murió pero él murió pues no murió debido al maleficio porque la idea del maleficio que ella le había puesto era eso que nunca consiguiera mujer que no prosperara que en la ruina verlo en la ruina ya murió porque lo mataron pero pero se fue se fue con eso él murió terminó él terminó muriendo con eso y las casas de hecho una casa se desboronó del todo aló aló sí aló que una casa se desboronó del todo y qué sí aló sí 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 me oye sí te escucho sí entonces que una casa sí se desboronó del todo y qué más esa casa sí se cayó del todo la primera casa sí se cayó del todo porque no se sabía qué era lo que había pasado pensaban que era de pronto mala construcción malos homobateriales bueno qué sé yo pero las otras dos esas él se mudaba de esa casa y la situación paraba o sea la arreglaban arreglaban las grietas y todo eso y ya listo la casa de hecho esas dos casas todavía todavía existen y eso fue lo que pasó o sea mi tío pues de plano él buscó muchas cosas muchas personas muchos riegos ¿qué no hizo? él hizo hasta lo imposible por tratar de solucionar su problema y sabemos que es un molestio porque el resto pues no hubiera pasado tanta cosa y yo creo en eso y toda mi familia ha sido perseguida por brujas se le defecaban en las puertas de las casas todos todos han tenido esos esos problemas con brujas y con maleficios y eso entonces nosotros todos creemos en eso ya que usted habla de esos maleficios como en la familia ¿cómo se protege? ¿cómo se cuidan ustedes en la actualidad? ¿usted tiene alguna creencia? ¿alguna protección? a ver nosotros por lo general siempre hacemos los riegos hacemos riegos con hacemos el riego de las siete hierbas amargas el riego de las siete hierbas amargas lo hacemos por lo general cada tres meses tener la sábila en la puerta este de pronto agua bendita trapear con agua bendita o regar agua bendita eso es más que todo lo que hacemos pues como en en las casas de la familia cuando nos pasamos de casa o cuando de plano hacemos aseo general trapeamos con jabón rey nos bañamos con jabón rey de sal marina como para tratar de repeler todas esas cosas porque pues por lo general todos los que nos han dicho pues de hecho yo soy fanática de ir donde donde leen el tabaco y las cartas y eso entonces dicen que nos persiguen mucho pues las envidias y eso entonces son formas de de como tratar de tener un poquito alejado toda esa situación de nosotros usted no cree que como usted dice al visitar estos lugares donde le den a uno el tabaco y todas estas cosas ya que usted dice que le gusta no cree que ir a estos sitios es de pronto atraer esos maleficios bueno sí sí o sea y de hecho es malo y de hecho pues los religiosos o la biblia dice que visitar estos lugares es malo pero también es una forma como de uno de estar prevenido como de de saber qué situación puede hacer qué riesgos como para para protegerse un poquito tampoco es que uno vaya a hacer montar maleficios o cerrarse el cuerpo porque eso si le tengo yo miedo cerrar el cuerpo porque una tía mía hizo eso se cerró el cuerpo y de plano se demoró eternidades para morirse tanto así que en la creencia cuando las personas están así con el cuerpo cerrado dicen que para que se puedan morir descansar en paz le tienen que dar uña rasparle las uñas y darles ese polvito para que para que se puedan morir tranquilos y no penen tanto puede ser como un tipo de eutanasia que si yo pues la gente lo catalogara así pero pues esa es la creencia eso sí ha hecho y yo he visto de que sí de que eso ha funcionado bueno a usted muchas gracias por compartir su historia y bueno la brujería no tenaz en familias completas como la historia de ella son las 9.41 por acá a mí me escribió una gente que si mañana las boletas tienen algún costo no mañana vamos a estar en el centro comercial Mall Plaza desde las 7 de la noche Antiguo Calima y la boletería para ver la película Black Phone será en orden de llegada hasta agotar existencia allá mis amigos de Cinepoli les van a decir a ustedes dónde hacer la fila para reclamar la boleta y disfrutar de la película a las 12 de la noche pero esto no tiene ningún costo listo tendremos brujitos invitados para que ustedes también los consulten listo entonces para que quede eso bien claro Polo Rego yo Dani Tres Palacios saludándolo a usted y diciéndole o preguntándole mejor las 3 de la madrugada es la hora de los muertos es la hora donde salen los fantasmas es la hora donde mayor actividad paranormal puede haber puede usted opinar sobre esto y también contarnos su historia paranormal La Mega Buenas Noches Buenas Noches ¿Quién habla? Muy buenas noches lo llamo de la ciudad de Cali ¿Desde Cali? ¿Con quién hablo? Desde Cali me llamo Juan Camilo Juan Camilo bienvenido Juan ¿Usted qué opina de las 3 de la mañana? ¿Qué opina usted de las 3 de la mañana? Sí sobre eso quería hablar es que yo en el 2003 estaba prestando servicio militar ¿Sí? Bueno salimos como a la 1 de la mañana con la con la escuadra hacia el hacia el punto de Cambuche llegamos allá había un compañero que que los otros compañeros le habían dañado la masa y la cintela pues donde uno cambucha ¿Sí? y y bueno él se me acercó a mí me dijo déjame déjame cambuchar con vos que mirá no tengo no tengo como cambuchar bueno yo le dije cambuchar y y como esos tipos 3 de la mañana 3 y media él empezó a moverse a torcerse el cuerpo y a gritar ah ah así que jíos y yo me despierto y yo lo miro porque yo estaba cambuchando arriba en mi hamaca y él en la hamaca abajo sí y entonces yo lo llamo ve compañero compañero y digo el nombre de él y me dicen los compañeros no lo llames por el nombre no lo llames por el nombre que lo matas que eso es la bruja y yo uy como así y no 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 a mí no me va a asustar le pegué una cacheta y se me despertó se despertó y se paró con la cabecera la almohada y una cobija para la maraña para el monte y yo me quedo mirándolo y después que llega le pregunto ve y usted que le pasó y me dijo no que fue la bruja es que soñé que que una viejita iba corriendo corriendo y venía frente a mí como que se había robado algo entonces yo le pego un puño me cuenta y me le y me la arruinó encima y le digo que eso no que eso no que ahí fue donde me desperté y ya y eso fue todo y la otra es que yo soy guardia de seguridad si estaba trabajando por la vía Villarrica y pues a la madrugada dos y media tres pasa una señora y era una señora normal y se me acerca era un colegio y se me acerca a la portería a la portería del colegio y me dice en la juega en la juega muchachos que ahorita dentro de 40 minutos va a suceder algo acá ve yo la miro y digo no, no digo nada pues loco loco y ya sigue cuando sí señor al pasar el rato hubo un accidente ahí un accidente y no, me dejó me dejó me dejó asustado esa era la historia que quería contar bueno agradecerle a usted por comunicarse con nosotros cuando son las 9.51 y cuando nos vamos a una pausa en el cartel paranormal pero al regreso más opiniones acerca de las 3 de la mañana las 3 de la madrugada cree usted que es la hora de los fantasmas que es la hora de los muertos que es la hora donde usted vivió una experiencia paranormal espero que después de la pausa nos llame y nos cuente esa experiencia al 601 288-4218 ya se mueve 57 minutos para esta noche domingo feliz inicio de semana hoy es 10 de julio el año 2022 Polo Urrego y yo Dani Tres Palacios el Tripas acompañándolo a usted en esta noche una noche lluviosa fría cálida bueno donde esté usted gracias por acompañarnos un abrazo a los que nos oyen por la aplicación La Mega Oficial también a los que nos ven escuchan a través de YouTube el canal La Mega y obviamente en el radio mañana lunes vamos a estar en el centro comercial Mall Plaza Antiguo Calima ahí vamos a estar haciendo el cartel en vivo desde las 7 de la noche hasta la medianoche y a la medianoche estaremos viendo una película Black Phone si usted quiere acompañarnos llegue tempranito a las salas de cine de Mall Plaza Cinépolis hay pregunta donde la fila para las boletas del cartel de La Mega y podrá entrar a cine con nosotros y obviamente usted puede disfrutar del cartel mañana en vivo allá de 7 a 12 si no puede ir a la película no hay problema nos acompaña el cartel tendremos varios invitados brujitos para hacer sus consultas allí y todo El teléfono negro esta película está contada desde la perspectiva de Fini que es un niño de 13 años que es acosado tanto en la escuela como en su casa por su derrotado padre alcohólico es amable inteligente e ingenioso pero tímido y un poco torpe es el objetivo principal de los acosadores en la escuela y su mejor amiga es su hermana menor Fini es interpretado por el novato actor Mason Thames quien hace su debut cinematográfico El teléfono negro se ve bastante chévere mañana la vamos a ver con muchos oyentes del cartel de La Mega bueno entrando en esta nueva hora usted puede opinar sobre las 3 de la mañana es la hora de los muertos es la hora de los fantasmas le pasó algo a usted a esa hora algún día que usted diga mire si siempre me despertaba a las 3 de la mañana 3 de la mañana y finalmente descubrí que era porque tenía estaba siendo atacado por brujería o siempre sonaban ruidos extraños a las 3 de la mañana o la primera vez que pude era un fantasma fue a las 3 de la mañana o siempre despierto a esa hora y sufro la parálisis del sueño a las 3 de la mañana usted quiere opinar sobre las 3 de la mañana y además contar una historia paranormal puede llamarnos al 601 288 4218 o 601 287 9731 vamos con otra hora llena de historias y llenas de opiniones de las 3 de la mañana La Mega buenas noches buenas noches con quien hablo Francisco como estas Francisco muy bien muchas gracias y bienvenido que nos quiere compartir usted sobre las 3 de la mañana y que historia tiene gracias hombre mire resulta que el papá falleció y el pidió que lo cremaran y sus huesos pues fueran enterrados lo que quedaba de ellos y cenizas fueran enterrados en un cementerio donde estaba el hermano de él que también había fallecido si nosotros hicimos eso hicimos enterrados ahí sus cenizas y yo me llevé la caja del otario donde nos habían entregado los huesos de mi papá y pues los guardé en la chimenea de la casa resulta que un día pues ya a eso de las 9 de la noche nos encerramos con mi esposa y mis hijas a ver televisión en el cuarto de nosotros y no quedaba nadie afuera y pues como media hora después de que nos centramos sonó un muñeco se prendió un muñeco se activó empezó a a sonar lo que hacía su parafernalia del muñequito de mis hijas pues se me hizo extraño yo salí miré el muñequito estaba como prendido yo dije bueno es normal lo apagué y normal a la semana volvió a pasar y a las dos semanas pues resulta que mi esposa estaba estudiando estaba sin una maestría y tenía que hacer un examen entonces decidió decidió seguir derecho toda la noche estudiando y a eso de las 3 de la mañana ella cuenta que el muñeco se volvió a activar y empezó a a hacer su parafernal el muñequito ella se asustó no supo que había pasado no tenía razón de ser porque toda la noche ya estudiando y ese muñeco se activa de la nada a esa hora pues le dio bastante miedo entonces pues ya me puse a hacerle seguimiento pasaron varias noches seguidas que el muñeco se prendía así que pues decidí esa caja ese usario alguna vez lo recordé yo dije debe ser ese usario lo bajé y lo guardé pues en el parqueadero y lo metí en el baúl del carro cuando yo subí de dejar ese usario en el baúl del carro resulta que de una forma extraña la alarma del carro empezó a sonar o sea de una forma bastante atípica empezó a sonar esa alarma del carro y me llamó el celador muy asustado diciendo que ese carro estaba raro porque nunca sonaba y le estaban prendiendo las luces y la alarma entonces efectivamente bajé pues verificé yo dije ese fijo es la caja esa misma noche pues yo llamé a mi mamá que es bastante creyente y a mis hermanos porque pues comparto algo del tema paranormal me gusta mucho el tema yo les dije acompáñenme quemamos la caja los huesos de mi papá no estaban ahí completamente de pronto había huesos de otra persona que no sabemos quién es y se quiso manifestar entonces lo que hicimos fue llevarla a un potrero quemarla orar y si le cuento de tripas nosotros duramos más o menos 40 minutos tratando de tomar la caja y la caja no se quemaba le echábamos bastante alcohol orábamos y salía una ojera bastante interesante pero la caja no se quemaba no se quemaba y no se quemaba y después como de la hora y después de que se nos acabó el alcohol la caja se empezó a quemar por sí misma pero se nos hizo bastante extraño y pues bueno esa fue mi historia hombre bueno a usted muchas gracias por compartirla desde la noche dos minutos el cartel paranormal está al aire Paul otra historia amiga buenas noches buenas noches a todos quien habla me llamo Jenny paola Jenny que piensa de la hora de los muertos las 3 de la mañana pues la verdad es la hora de los muertos pues los muertos en sí no tienen hora ok y pues la verdad yo soy de Ibagué Tolima y actualmente vivo acá en Bogotá pues acá en Bogotá todavía no me ha pasado así algo demasiado extraño lo normal es que pues yo vivo en la séptima con 11 allá en Ibagué al frente del nuevo skatepark anteriormente eso era un terreno baldío fue una cancha fue botadero de mil cosas pudimos ver a lo largo del tiempo demasiadas cosas hasta muertos perros de todo al respaldo que había la antigua cárcel de la distrital de Ibagué y pues en el pedazón de nosotros tenemos el apartamento familiar yo me acuerdo que eran como entre las 7 y media 8 mi hijo mayor tenía como 3 años y mi segundo hijo tenía como un año y medio pues íbamos entrando al apartamento y pues mi hijo mayor siempre mantenía con bombas no sé momento a otro se las encontraba y él siempre se las llevaba para la casa me acuerdo que él estaba jugando con esa bombita y pues la bomba un momento a otro se fue para el fondo del parqueadero y me decía mamá y yo le dije no déjala que se se pierda cuando íbamos subiendo para el apartamento la bomba apareció en el en la puerta del apartamento sí para admirar al niño y el niño me mira a mí entonces el niño vuelve y la coge y se lanza por el apartamento estuvimos molestando jugando como a las 3 horas me llama mi abuela y me dice mami echa pasador y candados porque nadie en el apartamento nadie en el edificio va a llegar a la casa estamos acá en la finca y yo vea pues yo pensé que estaba en la cama y me dice porque me dice eso mami y yo pues escuché pasos en la parte de arriba y pues sentí como si hubieran abierto el garaje y hubieran guardado el carro y me dice no mamá nosotros estamos acá en la finca y su tía está en la casa de la parte de Tapajordán y yo uy qué pasó acá la verdad yo cogí mi hijo mayor eché llave en la parte de abajo miré que en la terraza no hubiera nadie porque como es un edificio de 5 pisos cada 8 todos los integrantes de mi familia viven en cada piso y yo precisamente vivía en el segundo piso yo no supe ni qué hacer nada pues me bajé me metí en el cuarto y le dije a mi hijo de aquí nadie sale eso fue lo más escalofriante estando totalmente sola en el edificio y que se escucharan pasos como si corrían ni bajaran y eso para casi siempre entre las de las 7 hasta las 11 de la noche hasta que como dicen por ahí hasta que le cogiera uno el sueño bueno y todavía actualmente continúa sucediendo este tipo de sonidos pues la verdad mi abuelo recientemente construyó otra casa otro edificio al pie del edificio normal pues mi papá que me dice mami usted sabe que yo acá escucho de todo cuando estoy acá en la oficina pues mi papá tiene una oficina de abogados en el al pie del garaje es como si fuera un semi garajito y mi papá prefiere encerrarse y hacer como como dicen por ahí tripas corazón y olvida que se escuchan muchas cosas porque allá está uno de mis gatos tenía un gato con blanco con negro apareció un momento otro en la mitad del garaje bueno mi papá y yo nos mirábamos y nos hacíamos los locos y eso fue como a la edad de unos 13 años yo estuve en mi apartamento hasta los 26 años de ahí preferí no no estar en el apartamento hoy en día está arrendado cada uno de mis hijos recibe y ya y las personas que tienen rentado el apartamento no han escuchado no han escuchado ustedes comentarios de esa índole de ellos de que escuchan ruidos pues que yo sepa que yo sepa que ellos me hayan dicho que yo sepa no sabe que se les pierden las cosas se les se les cambian de lugar y todo eso lo único que sé y eso que yo crecí en el apartamento desde los 12 años hasta los 26 años y la verdad muchas veces no le paraba a bolas otras me hacía como tripas corazón La Mega buenas noches hola muy buenas noches ¿quién habla? ¿qué tal? ¿cómo estás? mira hablas con Anderson Anderson ¿qué piensa de la pregunta que tenemos para hoy? si las 3 de la mañana es la hora de los fantasmas no yo sí creo mucho en eso porque me han pasado muchas cosas con este tema a las 3 de la mañana ¿qué es eso le ha pasado? desde la adolescencia yo siempre he sufrido algo que ahorita la ciencia le llama lo de la parálisis del sueño pero pues desde mi infancia yo le decía visitas porque yo sentía los espíritus cuando venían a visitarme entonces pues el tema es que siempre me despertaba a las 2 o a las 3 de la mañana eso era fijo o sea yo podía estar en el sueño más profundo del mundo y me despertaba como que prendía la luz y yo ya sabía o sea digamos que ya llegué a un punto en que para mí ya era normal y ya decía como que me vienen a visitar otra vez y volví y me metí a la cama y ya pues al principio pues claramente el tema es un poco tenebroso entonces siempre como que me hacía el dormido como esperando a que se fueran y ya siempre se quedaban para ahí unos 5 a 10 minutos y se iban pero pues ya con el paso del tiempo digamos que como le estoy cogiendo confianza al tema entonces ya por lo menos abría los ojos para ver que veía que identificaba porque pues también me da un poco de curiosidad el tema y que alcanzaba a identificar usted he visto muchas cosas la primera persona que vi se me acordó mucho era un tipo alto tenía un gorrito así tipo de hippie como los del chao pero pues en la anita era súper hippie en manera flaco alto y pues yo intenté como pues moverme pues porque quedé súper impactado para hacer bulla para como para despertar a toda la gente de mi casa porque al pie de mi cama queda una ventana yo siempre usaba anillos entonces yo dije no pues le pego al vidrio hago bulla y con eso pues alguien se despierte y me rescata el punto fue que yo intenté mover el brazo y lo estaba levantando pues muy suave porque el tema de la fuerza que uno queda paralizado es supremamente intensa entonces el man estaba a los pies de mi cama y digo que yo me estaba moviendo o sea hicimos un contacto visual y el man con la mano solo me hacía como que chito como que no haga bulla como cállese y pues claro o sea fue re impactante cuando yo pude golpear la mano con la ventana el man se desvaneció o sea se desvaneció completamente y pues ya a lo que se fue pues ya me pude mover yo salté de la cama donde mi mamá contarle y bueno me he visto he visto muchas cosas he visto un señor con barba he visto en tres ocasiones he visto una señora vestida de negro con cabello largo como que entra al cuarto da la vuelta y se va una vez y yo soy súper consciente de la situación o sea todo el mundo dice que que uno perdón yo perdón yo le hago una pregunta los ve como como si fueran personas completamente reales si si los veo completamente real paraditos los detallos la mirada si las facciones de la cara cuando los puedo ver así muy bien porque digamos que una vez estaba durmiendo con mi mamá y mi mamá se quedó hasta tarde jugando en el celular pues yo sentí cuando cuando llegó cuando o sea sentí cuando la energía cuando llegó me quedé como mirando a ver que que iba a pasar vi a mi mamá que estaba jugando en el celular y todo o sea que yo soy muy consciente lo que pasa es que yo no me puedo desmover pero yo soy súper consciente y súper lúcido cuando eso porque es que pues el tema de la ciencia dice que la parálisis es cuando uno está como más dormido que despierto y que uno tiene alucinaciones pues para mí no son alucinaciones y yo vi cuando atravesó la puerta es que no sé cómo se llama eso en la mitología pero tenía como patas de cabro y el abdomen y pues el torso era de humano no le vi la cabeza pues porque cuando pasó la puerta cuando uno va a tierra caliente que el aire como que se difumina y como que se mueve un poquito cuando uno va por las carreteras así pasaba o sea yo veía como el aire como un poquito así como difuminado cuando el man atravesó o bueno lo que haya sido eso atravesó la puerta porque es que literal atravesó la puerta y se dio la vuelta por el borde de la cama iba directamente iba hacia donde mi mamá pues yo me quedé como mirando a ver qué hacía porque lo que te digo a mí me da mucha curiosidad qué es lo que vienen a hacer dio la vuelta iba por donde mi mamá yo cuando vi que iba por donde mi mamá o sea pues entré en pánico porque no sabía qué le podía hacer y como que empecé a tratar de gritar y claro yo pegué ese vero grito y pues mi mamá ya sabe que a mí me visitan y mi mamá me dijo no vaya para su cuarto que usted aquí lo que trae es fantasmas pero al final fue muy gracioso pero pues no dejó de ser penebroso esa me ha pasado me han pasado muchas otra vez fue yo le tengo con mucho respeto por decirlo así como al tema de los animales o los niños una vez estaba pues estaba ahí en mi cuarto estaba solo en el apartamento y pues sentí la visita me quedé completamente lucida y esperando a ver qué pasaba entró un niño pasó por encima de mi cama pasó por encima del escritorio donde tengo mi computador y todo y soltó la risa así juguetón y salir se fue o sea cuando pasó la puerta pues yo ya me pude mover o sea es cuando se van ese ese sí me dejó como un poquito asustado porque yo no sé por qué o sea no sé por qué la verdad no me puso como si era el tema pero yo relato mucho a los niños con el tema demoníaco y pues para mí era un demonio yo me levanté a echar agua bendita por todo el apartamento y eran las 3 y 20 cuando me paré de la cama entonces una vez ¿por qué ¿por qué cree usted espera una pregunta ¿por qué cree usted que de verdad tiene tanto contacto con estos seres paranormales ¿por qué los ataje tanto? ¿por qué es como un imán para ellos porque ha visto muchísimos que lo visitan ¿por qué cree usted que pasa eso? Sí pues lo que pasa es que cuando yo era pequeño mi mamá a mi mamá pues si mi mamá me contó como la historia bien pero yo tengo recuerdos a mi papá le hicieron brujería cuando yo tenía como 4 o 3 añitos era un bebé pero pues tengo tengo muchos recuerdos y yo sí recuerdo que cuando nosotros íbamos a las iglesias yo no sé por qué pero a mí había algo en el pecho que no me dejaba ingresar y yo empezaba como a gritar como no no quiero entrar no quiero entrar entonces siempre como era el choque eso con el tema de las iglesias yo sí de cosas que no me acuerdo pero que mi mamá y toda mi familia me cuenta era que siendo un niño tan pequeño yo iba a la cocina y cogía cuchillos y empezaba como a retar el diablo como ven satanás aquí estoy no sé qué y un peladito imagínate haciendo severo show satánico en el comedor o en la sala pues eso era alucinante entonces pues a mí me llegaron a una iglesia con un sacerdote y hacer un tema de imposición de manos cuando el padre yo me acuerdo que yo iba en la pila con los otros niños con una sensación en el pecho cuando el padre me puso las manos a todos los niños le ponía la mano y como siguiente mano siguiente mano era súper rápido cuando pasé yo el mandio como no esperen ¿dónde están los papás? y me acuerdo que llamó a mis papás y nada el padre empezó a rezar y me acuerdo que como que o sea que como no sé si fuera como inconsciente o algo cuando empecé a tener conciencia que eso sí me acuerdo yo veía que salió así como un vapor como lo que te digo como cuando una tierra caliente y se ve así súper difuminado un vapor y vi cuando salió eso y ya pues hay prácticamente que como liberado de ese tema pero pues desde siempre a mí me han visitado que es lo que la gente le dice en el la parálisis y siempre era la misma hora y es que a mí me despiertan o sea yo me despierto yo me paro veo el celular veo la hora y digo a las visitas y vuelvo y me hago en la cama como o sea yo me hago el dormido para que no como que no se den cuenta que se despertó algo así pero sí me pongo como a mirar que es lo que hacen y una vez un fantasma me dio un calvazo parece chiste parece chiste pero fue verdad me pegó en la cabeza no 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 pues usted es el que ha habido las experiencias y gracias por compartirla en esta noche una persona que lo han visitado muchísimos seres del más allá claro suena dice parece mentiras o parece chistoso película pero yo siempre digo bueno puede que así como hay personas que jamás en la vida ven un fantasma les pasa algo paranormal hay otras que tienen cantidad de experiencias y eso es un gran debate el por qué no porque hay personas como con ese sexto sentido activo y que los atraen o no sé si es que los los atraigan de pronto están entre nosotros todo el tiempo pero ellos los ven como nuestro oyente qué tal que los fantasmas estén ahí por todas partes todo el tiempo rondando nuestra alcoba nuestra sala nuestra oficina pero pues como no podemos verlos entonces no sabemos que están ahí y tal vez él tiene desarrollado ese sentido de verlos y por eso ve tantos los fantasmas las brujas los demonios estos seres será que se activan más a las 3 de la mañana qué opina usted las 3 de la madrugada ha vivido una experiencia paranormal a esa hora cree usted que si es la hora de los muertos puede llamar al 601 288 4218 oigo una historia antes de viajar o mejor oír una noticia paranormal con Esteban Cruz la mega buenas noches hola buenas noches gracias con quien hablo con Camila Mateos bienvenido al cartel cuál es su historia pues mi historia el año pasado sí con mi hija ella tenía como unos cuatro meses no seis meses sí cuando sucedió eso ¿qué sucedió? resulta que yo vengo de un pueblo del pueblo donde se practican de guías de cigarrillos todo eso sí resulta que yo estaba con mi hermana a mi hermana le estaban leyendo el cigarrillo y mi niña quedó sola durmiendo en el cuarto yo me encontré por fuera de la casa y en el instante en que pasó todo el resto le leyeron el cigarrillo le dijeron las cosas que ella necesitaba y en el instante la niña resultó en el medio de la sala llorando sí y pues entonces dicen todo esto pues hay un cuajo de los niños y si a ellos se les sueltan y ok aló aló perdón se les corta un poquito ahí a ver hábleme ahí los bebés tienen un cuajo la cual de que si ellos se les desubican de su sitio pueden fallecer en ese instante no sé qué espíritu se le acercó ni porque no se encontraba me dio a la sala con el cuajo suelto y pues ahí en esa cuadra hay una señora que hizo bandera todo a los niños para evitar todo eso todo lo que cuando el instante que yo vi a mi hija ahí en el medio de la sala porque ella no caminaba ni rapeaba ni nada solo estaba sentada atacada llorando sí pues para mí fue terrible ver toda esa escena y por dejar de estar mirando todo el cigarrillo bueno muchas gracias hay un poco corta la historia pero bueno de pronto sí mucha gente cree que el asistir o el presenciar estos rituales la lectura del cigarrillo el tabaco las cartas puede afectar a las personas puede hacer que se les pegue de pronto un espíritu no por eso mucha gente dice el solo hecho de estar en un sitio de esos donde hacen la lectura de x o y cosas es atraer esas energías hay personas que creen que con el entrar a un cementerio también pueden salir con un espíritu ahí pegado los que van a una funeraria son creencias y bueno ella muchas gracias por compartir su historia usted que opina de las 3 de la mañana o cuál es su historia paranormal 10 21 los fantasmas para muchos son una realidad una realidad inquietante serían el resultado de lo que pasa después de que morimos simplemente dejaríamos de existir como un cuerpo físico pero el cuerpo espiritual seguiría en algunas culturas se habla de que hay manifestaciones extraordinarias seres por ejemplo que arrastran cadenas en medio de la noche llantos que ponen a todos en un estado de alerta de terror de ansiedad hasta de ataques de pánico qué haría usted si usted escuchara este llanto escúchelo muy bien en medio de la noche en su casa completamente solo qué haría usted qué haría usted si se levantara y caminara en medio de la penumbra como cuando va al baño o cuando va a la cocina a medianoche a tomar agua y escucha ese ruido y usted no vive con nadie y usted vive solo algunos investigadores hablan de la posible manifestación de ruidos fantasmales otros hablan de imágenes y sobre todo los que más dan miedo son las imágenes de niños fantasma hoy les voy a contar la historia de una fotografía que ha sido tomada en México y que le pone a todo el mundo los pelos de punta porque mi nombre es Esteban Cruz Niño arroba cruz escribiente y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para volar con la mente y la imaginación a Torreón a Coahuila en el Estado de México imagínese usted esa ciudad una ciudad mediana a veces hace calor a veces hace frío porque alcanza a llegar un poco a las estaciones imagínese que usted está allí que las calles y las avenidas se alargan ante su vista que los edificios despuntan sobre el horizonte que los árboles y las hojas y las ramas se mueven con la brisa y la noche estrellada parece una poesía y la luna refleja a los haces de luz del sol de color blanco como si la luz tuviera un tono siniestro y azulado lo que sucedió en ese lugar en Coahuila ha puesto los pelos de punta a muchas personas y les voy a contar en donde sucedió en una casa que habría sido construida en 1929 que ahora es conocida como el cuartel de la 15 es una casa grande 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 imagínese ustedes entrar a una casa grande como esas casas viejas de pueblo llenas de tejados llenas de grandes columnas de madera con el piso de piedra con el baño por allá en el solar eso es lo que hay en Coahuila en la llamada casa del 15 pues bien esa casa del 15 hoy en día es un restaurante la gente se la pasa feliz allí en la casa del 15 comiendo le sirven platos extraordinarios picantes como la comida mexicana es un restaurante muy famoso en los últimos días los meseros los cocineros los colaboradores del restaurante dicen que se han sentido muy mal que a veces en algunas zonas se siente mucho frío que a veces en algunas zonas se ven mover objetos y que la mayoría de las veces sienten tristeza y ansiedad pero lo más extraño sucedió hace unos pocos meses cuando una familia un grupo de amigos fue y se tomó una foto fueron y se tomaron una fotografía en ella los amigos dijeron ah tomémonos una selfie aparecen seis personas todo hasta ahí bien como cuando usted se toma una selfie con sus amigos lo extraño es que cuando vieron la foto en el celular notaron que había algo muy raro detrás de ellos sale como una especie de bulto como si una especie de tumor surgiera entre las sombras como una masa pero esa masa tiene forma de silueta como si esa silueta abultada contrahecha la maldita quisiera posar junto a ellos en la selfie es como una especie de albóndiga venosa asquerosa que surge de las sombras lo más extraño es que cuando empiezan a ver esas imágenes o se empiezan a ver esa imagen con más calma esa horrible masa esa horrible y siniestra silueta tiene un rostro un poco más dulce y se adivinan rasgos perdidos entre la imagen digital entre las pantallas increíblemente lo que se ve es el rostro de una niña para muchos una niña que murió ahí para otros simplemente no es una niña es un problema digital lo que se ve es realmente asqueroso para unos y para otros simplemente un error de la cámara lo cierto es que muchos de los que se quedan mirando esa imagen en ese lugar aseguran sentir una extraña presencia que podría sonar así ¿qué es eso? ¿qué es eso que sale en esa imagen en esa fotografía de la llamada niña fantasma y les cuento esa niña fantasma tiene nombre todos los trabajadores dicen que se llama Julieta Julieta la niña fantasma de Torreón México que muchos dicen fue fotografiada ¿quiere ver la foto de la niña fantasma de Torreón? ¿quiere ver esa imagen? entre ya mismo a mi Twitter que es arroba cruz escribiente Esteban Cruz niño en Twitter también si le gusta a usted no le gusta Twitter porque le aburre y tiene Instagram se los voy a dejar ya mismo en las historias de mi Instagram entre ya es arroba cruz escribiente en Instagram Esteban Cruz niño y también si a usted le gustan estos temas en Colombia dicen que hay algo terrible dicen que brujos oscuros hacen amarres entierros hay un libro que usted tiene que tener que cuenta esa historia que cuenta la historia de cómo le hicieron de alguna manera un embrujo terrible a un actor de televisión y lo secaron en vida que de un momento a otro se le hincharon sus testículos y uno de esos le explotó llenando de sangre toda una habitación es un actor muy famoso todo esto está en un libro que usted tiene que tener se llama el libro negro de la brujería en Colombia escuche muy bien porque usted lo tiene que tener el libro negro de la brujería en Colombia si lo quieren tener en su casa firmado por el autor tiene que llamar a este número ya mismo 305-816-3196 los secretos de la brujería colombiana en sus manos escriba ya este whatsapp 305-816-3196 muchas gracias al padre sabio a don Daniel tres palacios y al polpo se les quiere mucho por dejarme estar aquí con ustedes en el cartel de la mega esta noche le preguntamos a usted es verdad que a las 3 de la mañana a las 3 de la madrugada es cuando se puede activar más ese mundo paranormal los fantasmas las brujas los demonios los ataques espirituales se presentan con como se dice de manera masiva o en mayor cantidad a esa hora claro si fuera solamente a esa hora pues no existiría otra historia ni en el día ni a otra hora de la noche pero se cree que es la hora de mayor actividad paranormal le pasó algo a usted a esa hora quiere opinar sobre esa hora y aparte contarnos su historia por favor es momento de oír su historia la mega buenas noches hola tripitas como vas me escuchas si señor fuerte y claro con quien hablo con nicolás nico bienvenido bueno tripas cuénteme bueno tripas póngale cuidado resulta que yo tuve una relación con una pelada duramos 6 meses pero yo me pegué una tragada terrible hermano terrible bueno en contexto la pelada ellos terminamos y yo entré en una depresión pero tremenda no boté mi trabajo me la pasaba bebiendo trago en fin ya cuando me vi sin plata sin amigos resulta que yo mi madre es cristiana entonces yo asistía a sesiones a sesiones en la iglesia cristiana allí nos decían que la hora del diablo dejámoslo así 3 de la mañana muchos personajes que asisten a la iglesia como se llama esto cuando le sacan demonios la liberación en la liberación ellos contaban eso contaban en donde le hacía los entierros como cuando quien donde a que horas todo coincía 3 de la mañana tripas me acuerdo tanto que entonces yo estaba como metido en el cuento de la iglesia no se que pero yo seguía muy desesperado pues por lo que terminamos con aquella muchacha 3 de la mañana me acuerdo tanto que me arrodillé en los pies de mi cama a orar si a orar a orar era tanta la desesperación que era como la única persona que yo me sentía tranquilo era con mi mamá mi mamá en ese entonces trabajaba mi mamá se iba para su trabajo y yo entraba en una crisis hermano mejor dicho o sea a mi me faltó poquito para matarme entonces le estaba contando que yo yo estaba orando cierto día a las 3 de la mañana mi cuarto queda contra una calle en la que pues obviamente alcanza a entrar luz yo estaba orando con los ojos cerrados y me dio por abrir los ojos como te digo mi cuarto quedaba un poquito claro por el reflejo de la luz de la calle pero en el momento que yo abrí los ojos estaba totalmente oscuro 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 mi cuarto y al lado mío no me lo vas a creer tripas una figura negra una sombra algo ahí ahí hermano yo en el lapso que abrí los ojos vi esa figura ahí y el cuarto oscuro 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 de lo mismo oscuro o sea sentí esa presencia de al lado como una persona alta negro 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 si cerré los ojos volví a abrir los ojos y ya vi la volví a ver el cuarto un poquito claro tripitas entonces la situación de las 3 de la mañana realmente personalmente si la creo tripitas es un cuento de verdad un cuento serio o sea hermano muchas cosas pasan a las 3 de la mañana tripitas esa es mi historia tripitas pero yo le pregunto y por qué cree usted que es esa la hora así como usted dice mire si es la hora por qué cree usted que se da eso a esa hora bueno tripitas yo le digo que esa es la hora porque como te cuento en donde hacían las liberaciones a quienes les hacían las liberaciones cuando el pastor le preguntaba que quién era ellos decían muchos nombres muchos nombres de de Lucifer bueno no le digo cuatro pero ellos decían varios demonios y en la cuando el demonio contaba contaba 3 de la mañana en donde en que Villavicencio en Zipaquirá en donde hacían los entierros y en donde hacían las brujerías tripitas pues esa es la única la única razón para que yo crea que a las 3 de la mañana suceden muchas cosas pues amigo le agradezco mucho por compartir su historia y su opinión acerca de las 3 de la madrugada que se cree es la hora de mayor actividad paranormal usted puede llamar al 601 288 4218 601 287 9731 para que opine sobre las 3 de la mañana o también para que nos comparta su historia paranormal la mega buenas noches buenas noches tripas si con quien hablo buenas noches habla con me reserva el nombre tranquilo bienvenido y que nos quiere comentar bueno yo le quiero comentar pues en lo que todo felicitarlos por el canal lo escucho todas las noches muy amable buena noche y que no lo escuche me parece que es un espacio muy importante y la verdad me gusta la seriedad con la que usted se toma estos asuntos muchas gracias amigo resulta y pasa que yo tengo un amigo que él quiso ser sacerdote hace unos años y estuvo en un seminario entonces por ahí escuché una historia y pues me recordó y me animó a contarla el muchacho se estaba formando como seminarista y pues eso tiene como unas etapas y esa cuestión de los de lo que son los exorcismos es bastante delicado y entonces pues él digamos que con ese con ese ese ánimo y con esas ganas de aprender a exorcizar por ahí se escondió una una oración especial y él hacía todas las noches que para reprender la habitación de los pues de los malos espíritus y eso y él dice que una noche pues en ese cuento de estar haciendo oraciones de exorcismos en la habitación pues él lo hacía con la luz apagada y sentado en la cama y resulta que mientras estaba haciendo ahí le pegaron un calvazo en la parte de atrás y pues él se paró rápido prendió la luz y era prácticamente imposible que una persona le hubiera podido pegar porque esas piecitas son pequeñas y tienen una ventana pero esa ventana pues tiene sus vidrios y tiene su reja y fuera de eso pues la puerta está enfrente y son puerticas que las cierran con con una con un pasador entonces el otro día le comentó al sacerdote y estaba muy preocupado y le dijo que lo que pasaba era que para hacer ese tipo de cosas necesitan una preparación especial sino de lo contrario los espíritus le van a tomar era más como una burla y pues esas eran las consecuencias esa es una historia ya otra historia es que un vecino que era digamos que como muy morboso con las mujeres una vez le gustó una chica que decían que era bruja y después en su digamos que en su humor voy a querer ir a ver donde vivía y eso el pelado andaba en bicicleta entonces él hacía en bicicleta y llegó hasta hasta un monte y él vio que ella se empezó a quitar la ropa y eso y pues obviamente el tipo contento porque pues eso era digamos que a la final el objetivo pues le gustaba mucho esa muchacha y luego empezó a ver que llegaban otras chicas también desnudas y cuando se dio cuenta fue que prendieron hicieron como un círculo y prendieron como como un tronco seco y se hicieron alrededor a avanzar y hablar pues él decía que hay cosas que él no entendía entonces que él se quedó a ver porque se le hizo muy extraño entonces de todas maneras ahí estaba la muchacha que le gustaba entonces dijo bueno yo me quedo acá y en una de esas como estaba escondido metido entre el pasto casi tumba algo y cuando volteaba era como una especie como de mesita así como de madera y él vio que había un tabaco encima y había un aguardiente entonces pues él dijo no pues lo más seguro lo que pensó él es que pues las chicas venían de pronto a tomar y a fumar o hacer algo así y él dice que llegó un momento en que las chicas entraron como en un trance y empezaron como a como a titiritar como si tuvieran frío todas miraban hacia el cielo y que cuando se dio cuenta empezó a salir un momento de ser voltea y el tabaco se prendió solo y se empezó a consumir y al mismo tiempo que se consumía el tabaco empezaba a bajar el aguardiente como quien le abre un hueco por debajo para que derrame pero pero él pues se le hizo raro también porque a que momento le iban a abrir un roto o por donde se estaba vaciando y ni siquiera hacía como burbujas así como cuando una persona se lo toma normalmente empezó a bajar a bajar a bajar y una vez bajo todo el aguardiente y se quemó todo el tabaco salía una voz que él decía que no sabía de donde salía pero que se escuchaba en varios lugares como por decir en el centro de la fogata al lado atrás se escuchaban todas esas son una voz que hablaba que la voz era bastante gruesa muy muy gruesa y era una voz muy parecida como para que más o menos me entienda una voz parecida como la de este actor mexicano que es el otro lajes así es una voz muy gruesa ok si señor y él pues ya inmediatamente ya escuchó esa voz y él dice que cogió esa bicicleta y arrancó a correr y se perdió esas eran las dos historias que quería contar muy bien 1041 muchas gracias a nuestro amigo por compartir su historia paranormal y también el que quiera opinar acerca de las 3 de la madrugada puede hacerlo hasta ahora son las 1041 y ahorita vamos a viajar a un lugar paranormal pero antes Paul otra historia y opinión la mega buenas noches buenas noches buenas noches tripas como están en la mesa bien bien muy bien desde donde los llaman desde Bogotá bueno que piensa usted del tema de hoy de la hora de los muertos las 3 de la mañana sobre las 3 de la mañana pienso que es más sugestión porque incluso va a pasar como una historia que les voy a contar no sé si la empalmo de una vez pasan que a nosotros en la casa siempre nos han por decirlo así asustado pero últimamente desde que me entré en una enfermedad hace unos meses sí eh ha sucedido varias cosas paranormales antes de que suceda alguna noticia o o algo importante sobre mi salud o sobre algún proceso que estemos llevando sí aló sí lo escuchamos sí eh pasa que antes de que me enfermara los riñones yo ya me hace mucho tiempo también para contarle lo que me sucedió que es los riñones que que entra al hospital eh una semana antes la casa se empezó a llenar de hormigas de hormigas de esas como de azúcar en tierra caliente no sé cómo se llamarán sí son de las chiquiticas 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 sí y en la casa nunca ha habido hormigas acá en Bogotá e incluso hemos dejado platos de comida vasos de gaseosa vasos con jugo y no se han llenado de hormigas jamás sí es muy difícil porque se hacen mucho en tierra caliente exacto entonces empezó el camino de hormigas y nosotros raro porque será y fumigábamos echábamos agua caliente cloro hasta alcohol de todo y seguían las hormigas en fin caí en hospital caí en cama y jamás volvieron a aparecer las hormigas jamás pensamos que quizás sea algo de brujería o algo así la verdad no no hay que investigar ni el tema como por miedo y luego hace como una semana más o menos antes de que me informaron que ya me casi iba para trasplante que me iban a operar pronto en la casa estaba como con mi esposa en la cocina comiendo tarde eran como las 11 o 12 de la noche y tiraron una chancleta que estaba en la habitación principal donde estaban durmiendo mis papás la tiraron y nosotros dijimos ve tan raro entré corriendo al cuarto de ellos y estaban totalmente dormidos y yo dije ve muy raro no le prestaron mucha atención ella me dijo mira la ventana pensaban como unas sombras así como por una esquina de la ventana y yo dije no pues quizás sean los celadores que están alumbrando para hacer el chequeo en los carros y le dije no prestamos atención apagamos todo subimos al segundo piso de la casa que hay un balcón y al fondo del balcón hay un computador que es el computador de Nino Má ese computador ella no lo usó en todo el día él queda en modo de invernación y cuando subimos la pantalla estaba prendida como si alguien hubiera prendido una tecla y llegamos a la conclusión de que desde esa luz se veía la sombra pasar a los dos tres días me informaron que me habían aprobado el crédito para un carro nuevo y el trasplante que ya me lo habían aceptado bueno le quiero hacer una pregunta porque no ha buscado usted ayuda para mirar de pronto que le está pasando no cree que sería un ideal sí pero es como más como por miedo he intentado llamar cuando están los chicos que que miran si uno tiene brujería le han hecho algún trabajo de brujería sí pero la verdad no me entra la llamada y cuando me quiero entrar me da como ese miedito acompañándolo usted a cerrar este día e iniciar una nueva semana hoy hablando de la hora para muchos la hora del diablo la hora de los fantasmas las 3 de la mañana bueno pueden opinar de esto y también contar la historia paranormal antes si usted está en Bogotá mañana lunes en la noche lo invito al centro comercial Mall Plaza el antiguo Calima ubicado en la calle 19 con carrera 30 para que esté allí antes de las 7 de la noche hago una fila en orden y puedo adquirir su boleta totalmente gratis para ver la película Black Phone a las 12 de la noche entre las 7 y las 12 nos acompaña a hacer el cartel La Mega allá totalmente en viva mañana nos vemos Mall Plaza antecitos de las 7 de la noche nos conocemos conocen a los brujitos invitados hacen consultas paranormales totalmente gratis también y la pasamos muy bien ese rato bueno entonces mañana nos vemos bueno puede usted llamar a esta hora a contar su historia y opinar y opinar acerca a las 3 de la mañana al 601 288 4218 Hola Mega buenas noches buenas noches quien habla habla Sergio desde Popayán Sergio desde Popayán bienvenido quiero opinar algo acerca a las 3 de la mañana tengo una historia sobre duendes sobre duendes pero antes de los duendes cree usted que a las 3 de la mañana es la hora del diablo si creería que si a esa hora pasan pues muchas cosas extrañas a usted le ha pasado algo extraño ahora la parálisis del sueño pero pues no sabría como contarte porque solamente me veía a mi acostado pues en mi cuarto pero pudiendo ver a los demás alrededor dormidos ok bueno y que nos quiere contar sobre duendes si es en una cascada de acá mismo en mi ciudad donde falleció mi sobrino ellos se fueron hace pues más de dos años fueron un grupo de tres amigos donde bueno mi sobrino intentó salvarlos a los otros dos amigos pero pues no fue posible una semana a que pasara esto pues yo los acompañé al mismo sitio si y pues una señora que vive en esta vereda decía que pues no era no era un lugar muy seguro porque pues los habitantes de de la vereda que se llama El Boyo ya han contado muchas historias sobre esto que que ven a una persona digamos de altura media como un niño más o menos de de tez clara si que pues dicen que tiene un tesoro en esta en esta cascada ellos pues no creo que no respetaron muy bien pues el lugar pues es un lugar de naturaleza y estuvieron consumiendo algunas cosas y pues los tres muchachos murieron ahogados en este sitio en circunstancias pues muy extrañas si y eso sería mi historia y cree usted que entonces la muerte por esta circunstancia y todo es a raíz de ese ser que dicen ver ahí que tal vez cuida un tesoro en esta cascada y que creen que es un duende si si señor pues por lo que le comento si en esa misma cascada se han ahogado pues más de 17 personas la última fue de un muchacho de la universidad del cauca fue con la con la novia de este lugar él le dijo que esperar un momento allá a la salida del sitio se le han quedado algunas cosas cuando el muchacho nunca regresó y estuvo en el mismo lugar ahogado donde pues lastimosamente falleció mi sobrino ¿por qué cree usted y lamentándole sobrino que el duende haría esto de matar a la gente de ahogarla por cuidar el tesoro o por simple maldad? no no por maldad sino porque estos lugares son son lugares de respeto son lugares donde donde pues estos pues valga redundancia estos seres cuidan estos lugares son sus templos son sus hogares y uno pues el irrespeto con su ¿cómo lo puedo decir? sí con sus cosas mundanas con con drogas con alcohol lo único que hace es eso sea ganarse la muerte ok bueno pues interesante su opinión 11 de la mañana de la noche un minuto ¿será que sí? ¿será que existen estos seres que custodian no sé las cascadas las lagunas algunos sitios y cuando la gente sí como él dice consume alguna clase de sustancias o lo que sea ¿se las cobran? ¿se vuelven malos? ¿hasta llevarlos a la muerte? bueno 11 de la noche dos minutos la mega buenas noches sí buenas noches buenas noches ¿quién habla? me habla John John gracias bienvenido John ¿usted qué opina de las 3 de la mañana la hora del diablo? de los muertos bueno ¿qué dice usted? repetidamente aquí donde yo trabajo trabajo como guardia de seguridad que es una ciudad de la franquilla sí acá manejamos los parqueaderos que tienen luces ¿cómo te explico? sensores sí tienen sensores y pues a esa hora precisamente después de las 3 de la mañana pues obviamente a esa hora no hay nadie en los parqueaderos después comienzan las luces a prender automáticamente solas entonces como ellas están colocadas o sea en una sola hilera se van activando pues conforme como van en orden pero pues se da la visualidad como si caminara cada vez como si se prendieran cada vez que alguien pasa como si alguien fuera caminando y ellas se fueran activando ¿y por qué cree usted que pasa a esa hora? ¿por algo si una hora extraña o porque no hay nadie a esa hora? ¿por qué cree usted que se da eso? sí por eso yo digo que debe ser por la hora ¿por la hora? yo digo que debe ser la hora porque obviamente siempre todos los días pues es a la misma hora siempre siempre de 3 en adelante o de 2 y media en adelante y pues los compañeros ellos les toca planillar en las noches a esa misma hora ellos les toca planillar todos los vehículos pues llevar un listado un control de todos los vehículos que parquean y efectivamente ellos dicen cuando suben allá a hacer lo respectivo pues se siente como pesado del ambiente siente como si alguien les pasara por la espalda a veces las alarmas de los carros se activan entonces pues ellos siempre optan como para hacerlo temprano de 10 a 11 o de 10 a 12 pero a esa hora pues ellos no no les gusta hacer el planillado muy bien 11 de la noche cuéntame el ambiente perdón porque se siente pesado el ambiente que ellos optan de hacer siempre eso en horas de 10 a 11 o de 10 a 12 pero ya después de 2 de la mañana pues ellos no les gusta hacerlo por eso mismo porque se siente pesado el ambiente se siente que les mueven cosas que a veces las alarmas de los carros se activan sin que pase nada sino solamente pasan y se le activan las luces se le activan la alarma y pues ellos le da bastante miedo esa parte muy bien a nuestro amigo muchas gracias por compartir su historia 11 y 4 minutos quiere usted opinar sobre las 3 de la madrugada tiene usted una historia 601-288-4218 la mega buenas noches aló bueno 601-287-9731 601-288-4218 la mega buenas noches aló buenas noches hola Dani con quien hablo hablas con Víctor Víctor bienvenido y que opina usted de las 3 de la madrugada si es la hora del diablo bueno Dani yo quiero opinar yo creo que es algo más como temas que inculcan desde la creencia cuando uno es niño ok creo que es al igual que cuando nos inculca el tema del coco creo que todo depende mucho del tema del lugar donde nacemos pero siento que no hay una hora específica para los demonios creo que pues puede ocurrir a cualquier hora del día no es algo específico así que creo que es más algo que dependiendo de la creencia donde estamos es lo que aprendemos muy bien y que historia nos quiere compartir bueno Dani estos días he estado leyendo uno de los libros de de Estrán Cruz Niño el libro de de la brujería en Colombia ok ok si señor y hay una parte donde relata lo del tema del castillo marroquín si y bueno ahí digamos que si cuentan algunas cosas en cuanto al tema de de la brujería super recomendado del libro pero quiero comentar una anécdota que tuve cerca del castillo marroquín que bueno quizás no no se mencionó en el libro se se especifica que detrás del castillo hay un bosque si aló si señor bueno y más o menos ya hace unos 12 años me encontraba prestando servicio en la policía y tuvimos que prestar un servicio en este lugar haciendo como una ronda de vigilancia hacia ese bosque digamos que si se podía comprobar que 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 los temas de rituales de de brujería son son palpables en esa zona al entrar al bosque que de pronto para los que hayan visto la película la bruja de Blair si realmente en los árboles estaban estas figuras que eran como muñequitos hechos con palitos enredados en los árboles si señor y varios varios como hogueras o bueno donde ellos hacían como sus rituales y allá pude encontrar unas fotos con unas monedas que la verdad en ese momento pues digamos que que el lugar se siente bastante lujuro y y da bastante miedo y lo único que hice fue como tumbar todo eso como con los pies pero si es bastante bastante aterrador el lugar y bueno encontró estas estas cosas y todo y y usted cree en esto de la brujería en esos entierros en esos rituales que tuvo la oportunidad de ver con sus propios si tú y usted si cree que al hacerle esto a algunas personas esto si los afecta usted si cree en la brujería como tal pues yo creo que igual todo tiene que ser como muy psicológico obviamente así como está el bien está el mal y creo que dependiendo de la energía que se coloquen a las cosas quizás mentalmente las personas se puedan afectar muchísimo siento que ese es el real poder de todas estas cosas tanto como como en como en esas brujas que están como en el escritorio como las de origina que se encuentran digamos que en las capitales no creo mucho en eso pero que hay cosas oscuras ya digamos que cosas que están alejadas que uno no puede como palpar en como en un consultorio si tienen que haber cosas cosas muy malas dentro de la gente pero usted cree que lo que decía ahorita usted cree que la brujería toma poder pero en el momento que uno se entera que le están haciendo rezos para afectarlo psicológicamente o le empiezan a uno a ocurrir cosas así uno no sepa que le están haciendo brujería es que el problema es que iría como a lo mismo siempre como uno meterse como en la cultura que se que se viene a la gente ya sea con un mal de ojo ya simplemente con creer en las cosas siento que uno es el que le da el poder a esas como a esas como a esas fuerzas y eso lo predispone a uno mucho a que cosa a que uno todo lo que le sucede a uno pueda ser negativo y ahí es donde radica como ese poder ese miedo que el oscuro como que tome esa fuerza y realmente lo pueda afectar a uno o sea que usted cree que para que la brujería digamos cobre ese efecto lo mejor sería decirle o hacer que la persona se entere que le están haciendo trabajos sí 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 exacto pero también más que eso yo creo que como que no darle como mucho mucho poder o sea como también como poner cierta fe en parte que todas estas cosas no lo afecten a uno como te digo así como está el bien está el mal pero creo que también va en uno uno dejarte afectar que digamos que todo se torne de manera negativa y que realmente estas cosas lo puedan envolver a uno entonces yo siento que las personas deberían es como aferrarte no tanto a esto me está pasando porque me trabajaron porque me tienen odio porque me tienen rabia sino no dejar como que bueno dependiendo de la fe que tenga cada persona que el bien sea el que los gobierne pero definitivamente si una persona se centra en que es por brujería en que es por algo maligno siento que esto los va a ir consumiendo poco a poco muy bien muchas gracias a nuestro amigo por su opinión 11 11 minutos la hora en que muchos creen que se piden deseos eso se voltó muy viral en redes pulpo las 11 11 que la gente publica 11 11 y no solo los 11 11 sino también como números así horas en punto es muy usual números repetidos también es súper usual que lo hagan bueno son las 11 y 11 para el que pronto cree que es la hora de pedir un deseo puede hacerlo el cartel paranormal está al aire otra historia antes de oír una película recomendada a esta hora la mega buenas noches hola buenas noches como están quien habla mi nombre es andres un gusto andres bienvenido al cartel paranormal de la mega desde donde nos llaman bueno desde medellín bueno y cuéntenos cual es su opinión acerca de las 3 de la mañana a la hora del diablo bueno les vengo a contar pues una historia yo trabajo con artistas y con influenciadores incluso por ahí un par de veces nos hemos topado pero obviamente pues no me reconocen la cara ni nada resulta pues que yo acá en la ciudad de Medellín pues viven muchos influenciadores y puedo mencionar los nombres sin problema cierto si tranquilos no hay ningún problema listo en las finales del 2020 perdón del 2021 yo trabaja ah no perdón si el 2020 pues yo estaba con ese equipo de Mauro Mancipe que son Felipe Garuma Eric Pavón los Jesús bueno no de pronto conocerán a algunos que son influenciadores como de Cali Bucaramanga Cúcuta es un equipo de influenciadores ellos se estaban quedando aquí en Medellín en una casa en el poblado en una de esas mansiones viejas son unas casas dentro de la ciudad pero es como una casa finquita muy bonita una mansión ok entonces más o menos como por esa época eso fue como el 18 de diciembre pues ellos ya venían digamos un poquito asustados por cosas que habían escuchado porque la casa en realidad era como un ambiente medio tétrico pero nunca había pasado nada fuerte ese día estábamos nosotros como comiendo en una partecita de afuera de la casa y uno de los influenciadores estaba adentro cuando metió un grito o sea como de de susto y cuando fuimos corriendo pues él estaba en como en la habitación al otro lado donde estaba la puerta y estaba un palio o sea en serio estaba transparente cuando como que tomó aire nos dijo que sentía que lo estaban ahorcando y precisamente al minuto le salieron como literal marcas o sea tenía marcas como en el cuello bueno eso se quedó ahí literalmente ellos se fueron de la casa ellos prácticamente abandonaron esa casa todos aprovecharon y se fueron como por la ciudad de cada uno que por las fiestas pero en realidad no o sea eso fue lo que dijimos en redes sociales pero no no fue totalmente cierto en realidad si se fueron fue asustados porque la misma noche se fueron pues como cada quien por su parte en los carros y arrancaban porque no querían quedarse más bien en esa casa incluso los Jesús que no pudieron irse se fueron a manejar a la casa de otra porque en serio no se querían quedar en esa casa la cosa la cosa es que a mí pues me pidieron el favor como yo vi un medio que si podía como estar le dando vuelta a la casa pues cada cierto tiempo yo iba ahí cerca pues donde estábamos en el poblado entonces yo le hice lo que ellos dijeron normal y en uno de esos días pues le dije a mi primo y a un grupo de amigos digamos cuatro o cinco personas que si se podían quedar con ellos en la casa porque la casa llevaba miedo la verdad pero yo no entraba yo me quedaba afuerita y me aprovechaba y trabajaba desde computador y ese día empezamos como a hablar de todo eso y nos dio por hablar precisamente de las tres de la mañana entonces nosotros dijimos como hey vamos no nos vayamos temprano quedémonos ahí estábamos en cuarentena entonces dijimos como no nos vayamos en la noche sino que quedemos y nos vamos de la mañana y no estábamos ni siquiera dentro de la casa sino como en una salita que hay afuera y nos dijimos no pues quedemos y miramos a ver qué pasa pues la verdad demasiado pues yo digo fue un error porque una cosa es cuando yo estoy dormido en mi casa o algo así y escucho algo entonces yo empiezo como que fue si lo escuché no lo escuché fue en mi cabeza pero otra cosa es cuando uno tiene como una experiencia en un grupo porque si todos lo escucharon o todos lo dieron es complicado pues estábamos ahí reunidos todos la casa tenía piso de madera y entonces nos pudimos a molestar y a decir listo quedémonos todos callados a ver qué escuchamos no duramos dos, tres minutos así literal todos callados mirándonos a ver qué pasaba cuando eran las tres y diez tres cinco de la mañana tres y cinco y se escucharon los pasos pero o sea no nítidos no es como que no uy algo puedo haber sonado no los pasos nítidos dentro de la casa pero no eran pasos caminando sino que escuchamos como los pasos corriendo como si se escucharan desde el segundo piso de la casa bajando por las escaleras y como si se acercaran hacia nosotros eran vuelvo y digo eran las tres diez de la mañana estábamos en cuarentena no nos importó tomamos los carros y o sea nos arrancaban incluso ya nos paró la policía la segunda mente y pues como le explicaron policía que estoy en la calle porque me acabaron de espantar en la casa donde me hacían amaneciendo pero fue muy pesado incluso esas casas eran dos mansiones juntas y después de eso la misma dueña nos contó que bueno la encargada que sí que ahí habían pasado cosas que incluso ahí hacían como fiestas clandestinas y que tenían un ambiente pesado y que por la misma razón habían decidido demoler las casas en ese momento las casas ya las demolieron las demolieron como en febrero fue eso en febrero del 2021 las demolieron como a los tres meses desde que nos pasó eso no existía de pronto de pronto la le pregunto no existía de pronto la posibilidad que se hubiera entrado algún animal o algo así no no porque o sea cuando eran las tres de la mañana estaba todo callado y te digo que cuando digo que se escuchaba nítido es que nítido o sea no no fue y no fue y no fue como que alguien escuchó y nos dijo sino que en el momento en el que se escuchó todos éramos cinco seis personas todos nos miramos y como que la reacción de todos fue como parte 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 ¿qué hacemos? y es más no vuelvo y digo no estamos dentro de la casa sino como una salita externa que tenía la casa y se escuchó nítido es que no no fue como una suposición en serio no había como componderlo por eso digo que estaba todo totalmente callado eran las tres de la mañana no había no hay como que hubiera bulla alrededor algo así no todo totalmente en silencio incluso una amiga se llamó Manuela ayer en Estados Unidos que estaba acá se puso a llorar o sea del desespero se puso a llorar se entró como en o sea desespero como en shock no sé como se dice no era como capaz de hablar como para respirar porque en serio el susto fue fue muy o sea literalmente así íbamos en los carros ya manejando no hablaba íbamos todos callados como como analizando lo que había pasado no éramos como hablando entre nosotros ni nada el susto fue pesado en ese orden de ideas le pregunto diría usted que las tres de la mañana si realmente es la hora de los muertos la hora del demonio pues no pues sí o sea la hora en la que más activa puede estar lo que sea que haya sido eso o algo paranormal sí porque fue justo a esa hora justo eran las tres diez tres cinco de la mañana por ahora hablamos de las tres de la madrugada es la hora de los muertos es la hora del diablo bueno vamos a ver quién está en la línea la mega buenas noches aló buenas noches hablas con miguel garzón miguel garzón bienvenido al cartel paranormal antes de su historia si tiene una qué opina usted de las tres de la mañana si cree que es la hora del diablo pues dani la verdad sí pues he tenido un poco de experiencias tanto con mi familia como solo y una de ellas fue que en cuarentena yo está bueno estamos viviendo con mi tía en ese momento y ella estaba haciendo una videollamada con el novio pues hasta ahora todo mundo está tarde entonces el novio trabajaba en Villa María en Manizales en un centro cultural y él estaba haciendo una videollamada y nosotros pues nos acoplamos a ella también añadimos ahí a la videollamada cuando empezaron a pasar cosas mientras él nos hablaba empezó a sonar un piano y bueno él lo empezó a grabar y pues nosotros dijimos no eso es mentira cuando él dijo voy a subir un momentico porque están sonando cosas arriba en el segundo piso habían libros cosas de papelería el suyo y estaba mostrándonos y en eso se ven como lanzan libros y lanzan como unos palos y todo eso pues yo lo tengo documentado en mi Instagram pues yo lo grabé porque la verdad yo soy muy yo soy muy escéptico con ese tema y cuando yo lo vi yo no lo podía creer y yo pues por eso mismo lo grabé perdón interrumpir usted dice que lanzaban los libros o sea usted logró grabar cuando los objetos se mueven por sí solos yo sí señor yo grabé absolutamente todo todo quedó grabado o sea yo lo yo lo documenté todo porque la verdad yo hice ¿cómo es su Instagram para repostear el video si me lo permite? yo ya los voy a poner activos y los voy a mandar a repostear más sin embargo es Sony o sea Z-O-N-M-I-3-I así aparezco yo voy a colocarlas en las historias destacadas pues para que vean que si fue verdad ¿y Latina o Y? y Latina ah ya Miguel ah pero entonces Miguel le va a pedir el favor si puede poner su cuenta pública ah sí señor ya ahorita mismo la pongo yo estoy pendiente ¿y la última publicación? ¿o en dónde encuentro el video de donde se ven las cosas? pues es que yo la tengo en las historias destacadas va a colocar en las historias destacadas y pues ahí las pongo sin embargo las pongo el problema es que en historia no lo puedo repostear entonces me gustaría que el video más fuerte o el más claro el que usted sepa que es el mejor lo ponga si quiere por unos minutos en su como publicación ¿no? en el normal listo y así yo lo puedo repostear y ya después si usted quiere pues la puede eliminar dejar las historias pero si para poder repostear en la cuenta el cartel la mega entonces le pido el favor de publicarlo en este momento poner la cuenta abierta y yo ya estoy pendiente de repostearlo ¿le parece? listo sí señor listo le agradezco mucho vale igualmente muchas gracias que bueno mi hermano chao pues mire ahí está estoy pendiente de esta cuenta porque si me parece increíble cuando ustedes tienen videos o fotografías de su autoría donde se mueven cosas porque pues les creo o sea sé que de pronto no es el montaje o algo así y para repostearlo y que la gente opine entonces voy a estar pendiente de la cuenta para repostearles este video 11.28 minutos ¿qué sucede a las 3 de la mañana? ahí se activan los fantasmas se activan los monstruos sale el diablo ¿qué cree usted que pasa ahora? y también nos puede compartir su historia paranormal la mega buenas noches buenas noches la mega sí señor ¿quién habla? hablas con Daniel yo soy guarda de seguridad ahí se me empieza a escarle a supervisor bueno amigo chévere guarda ¿usted qué opina a las 3 de la mañana? de hecho hay muchas cosas digo que los que trabajamos en seguridad somos más pendientes a vivir el efecto paranormal ¿sí? dependiendo hay lugares hay zonas donde yo he trabajado desde el centro norte y sur de la ciudad pero hay lugares históricos que guardan como más energía como más escenas ¿sí? ok ¿y le ha sucedido algo puntualmente a las 3 de la mañana? precisamente hace que como ya 5 6 días no ya 6 días porque yo estaba de turno nocturno en un conjunto en el norte en Ijaca me reservo la dirección bien exactamente sí tranquilo porque son datos privados y pues data de que digamos hay unos o sea esos son edificios como de 17 18 pisos pero entonces hay un edificio que es curioso porque yo estaba haciendo una grabación por Vigo es una app que a veces le pagan a uno como moneditas y todas esas cosas como un bitcoin pero a través de video y fue muy raro porque yo estaba dando la ronda cuando yo estoy hablando como con la gente que me está siguiendo hay un niño que se ve como un niño que pasa hacia el ascensor del costado este del edificio pero pues yo pasé vi el video yo no oigo pasos no oigo nada pero son los muchachos como dentro del video que me dicen mira alguien pasó un niño pasó detrás hasta ahora los niños salen a caminar por el edificio porque me dijo una muchacha y yo digo con el niño y me devuelvo y empiezan a decirme si 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 un niño pasó no sé cuándo pasa entonces yo me devuelvo y es lo que yo me devuelvo eso es por sensores y se apagan todas las luces así el pasillo entonces yo empiezo como a caminar como a hacer los movimientos como son sensores pues se tienen que activar las luces y no se activan entonces yo voy a hacer como la se veía ahora como el arito del ascensor y ya voy a señalar el piso y cuando yo voy a señalar el piso empezaron como a maniotar la salida de emergencia que queda como casi al frente del ascensor que es al lado como de una entrada de un apartamento y ya pues yo como que siento el pálpito se siente como eso que yo digo que es que hay una presencia pero uno no la puede ver pero si la percibe el cuerpo humano me imagino somos energía entonces estar chocando yo digo así porque uno siente como adrenalina como un vértigo y ahí me quedé como en ese stand-by de que uno no se puede mover ni nada y si si percibo como algo que me choca así como más abajo como de las piernas pero si se siente una energía fea y ya como que yo como que empiezo como a tratar de como de superar la situación pero si me doy cuenta de que no se activan los sensores entonces me toca salir para las escaleras de emergencia y ahí se activan los sensores y curiosamente me estaban haciendo como un llamado por radio de que venga necesito un acompañamiento pero no me entraba ni onda ni nada fue algo muy curioso muy extraño y fue en ese horario casi entre las 2 y 47 de la madrugada casi ya las 3 de la mañana ya que usted tiene este trabajo y que usted dice como dice al principio que ustedes son como y no sé si manes para la actividad paranormal pero pueden ser testigos ya que están solos hay silencio todas las noches mientras hacen rondas prácticamente están haciendo un recorrido paranormal usted yo le pregunto ¿se protege de alguna manera frente a esto cuando siente esa mala energía cuando ve algo o en lo absoluto? digamos que hace mucho tiempo atrás porque digamos yo soy como fanático eso de como de lo paranormal los enigmas ¿sí? hay un video que nosotros pues yo era más jovencito yo tenía como unos 19 21 años más o menos y habíamos grabado arriba en la calera más para fome que en la parte de atrás que sale por chingaza era muy extraño porque era un amigo que vivía allá y el tipo pues tenía usted lo pueden buscar en youtube como extraterrestre chupacabras aparece así ese video no lo compro escalofríos yo me acuerdo mucho y allá nos pasó un suceso raro y la persona que nos acompañó a nosotros nos enseñó como una especie de talismán que es el árbol de la vía como tejido así buscarlo eso lo venden las personas que venden atrapazos y todo ese tipo de cosas y es ese talismán así el árbolito de la vía que era como la expresión digamos de la gente que cree como en Dios que yo soy devoto de eso no sé si tiene una iglesia y ir a pagarle a un pastor o a arrabillarme a un cura por mis pecados pero si creo que Dios existe y que para eso el que ora bien pues si le trata de llevar mejor y el que ora mal pues él trata como de limpiarlo no todo es malo entonces si fue algo que el Señor nos hizo vivir muy chévere porque pues fue un contacto yo digo así porque si eso no era un fantasma ni nada eso era otra cosa pero si se sentía también una presión muy extraña de ese tipo de persona como hacia nosotros entonces él decía que era como curirnos con un arbolito de la vía bueno muy bien a nuestro amigo guardia de seguridad muchas gracias el cartel paranormal está al aire 11 38 minutos para esta noche de domingo las 3 de la mañana es la hora del diablo la hora de los muertos yo opino pulpo como mucha gente yo no creo que las 3 de la mañana sea la hora de los demonios yo creo que es algo más que nos han metido en la cabeza desde bueno desde hace muchos mucho tiempo como volteando la hora de la muerte de su cristo entonces las 3 de la mañana es la hora del diablo y no sé qué pero mucho con eso si claro yo creo que si hay fantasmas si hay demonios si hay brujas yo creo que no importa la hora yo siempre lo he dicho hay gente que dice no Dani pero es que asustan es en la madrugada es que asustan es a las 2 es que asustan mire si los fantasmas tuvieran reloj y supiéramos realmente a la hora que asustan ya todos hubiéramos registrado sustos y movimientos o estaríamos pendientes para registrarlo con cámaras con todo esto claro claro uno a las 3 de la mañana ya uno se levantaría y diría ay venga que hasta ahora típico se mueve alguna cosa o pasa algo y se dan cuenta no, no pasa para lo que están preguntando por el video que decía nuestro oyente no ha publicado nada hasta el momento ya le escribí a ver si lo publica y lo pone público para repostearlo pero sí yo creo que eso de las 3 de la mañana yo no creo en esto yo creo que si un fantasma está en un lugar y quiere asustarnos bien puede ser a las 11 de la mañana a las 10 de la noche en cualquier momento si las brujas existen también en cualquier momento podrían hacer presencia ahora si el diablo existe que le importará al diablo la hora si es un ser súper poderoso exactamente o sea que tal el diablo decir ay no es que diosito solo me va a salir a las 3 de la mañana pues el diablo yo creo que tiene que ser un ser muy poderoso y si el diablo le quiere aparecer a cualquiera lo hará a cualquier hora del día de la noche en cualquier momento pero bueno es mi opinión y obviamente cada opinión es respetable en este tema pero sí y nosotros hemos hecho muchas investigaciones realmente que hemos pasado a esa hora cuando yo hice mi funeral en vida en un atadú también me pidió en el favor que a las 3 de la mañana estaba metido en el atadú y así lo hice pero pues no pasó nada y también yo también una vez hice un live a las 3 de la mañana con la guija y todo y pues no pasa nada bueno Pulpo vamos con otra historia hasta ahora la mega buenas noches hola Paul hola Dani ¿cómo van? bien bien ¿quién habla? muy bien bueno habla Edison desde Gachán Cipao Edison bienvenido la pregunta ¿piensa usted que a las 3 de la mañana es la hora del demonio? pues lo que ahorita Dani decía de alguna manera tiene mucha razón que no hay una hora como tal específica para que se aparezcan en los demonios sin embargo pienso que a esa hora si hay como una como una presencia mucho más fuerte porque pues precisamente me ha pasado aquí en un par de ocasiones en mi casa digamos la última fue así como alrededor de unos 4 meses mi habitación de por si es oscura y no sé de un momento a otro quedé completamente despierto mirando a una esquina de mi habitación si y entonces pues yo quedé así como paralizado quedé como quieto y al ser mi habitación tan oscura prácticamente no se ve absolutamente nada pero había algo más que como que sobresalía sobre los curiosos se veía muchísimo más oscuro y era una silueta de una persona bastante alta con un sombrero y yo sentía que me estaba mirando pero de una forma o sea no podía moverme no podía hacer nada o sea que como de alguna manera petrificado yo decía escucha que está pasando estaba muy consciente de lo que estaba viendo y bueno pues nada en eso es como que salí como de ese lapsus cogí mi teléfono y alumbra la esquina y ya no había absolutamente nada entonces sí me causó bastante curiosidad y de ahí para allá pues no pude volver a dormir como hasta quizá las 8 de la mañana que me empezó a dar nuevamente el sueño tal vez pudo haber sido alguna creación de su imaginación pudo haber sido quizá yo lo lo pensé de esa manera durante toda la madrugada lo pensé de esa manera sin embargo es esa presencia que se siente o sea de alguna manera hace un rato un oyente como a las 10 y media llamó y dijo que había visto una persona bastante grande alta negra o sea super negra yo dije me pasó lo mismo y era más o menos como en ese lapso 3 y cuarto de la mañana y yo dije pues realmente me causó mucha impresión que dándole muchas vueltas yo dije quizá si es como psicosis o algo que que no sé qué pasa pero yo dije no se sintió esa energía esa presencia bastante pesada dentro de la habitación y posteriormente como a la siguiente semana me corrió una parálisis del sueño sobre esa hora entonces pues me parece que si en cualquier momento puede pasar un espíritu puede hacer presencia sin embargo pienso que a esa hora es como mucho más fuerte más se activa mucho más si porque cree que se puede activar a esa hora más no sé quizá lo que ahorita dani decía también de alguna manera tiene mucha razón o sea le dan como la trascendencia de que como jesucristo murió a las 3.33 de la tarde si entonces la contraparte es las 3.33 de la madrugada en donde se empiezan a activar los portales bastante fuerte le hago una le hago una pregunta si jesucristo hubiera muerto a las 3.30 de la madrugada la contraparte se presentaría a las 3.30 del día sería posible no quizá no porque pues pienso que los espíritus se manifiestan dentro de la oscuridad o sea esos espíritus malignos se pueden manifestar o sea tomar mucho más fuerza y presencia con la oscuridad donde pueden causar mucho más miedo mucho más terror y quizá eso puede ser algo que los alimenta mucho más los hace como un poco más fuertes bueno interesante eso es muy debatible empezando por algo Paul realmente a qué hora murió jesucristo si realmente se están hablando de una suposición suposición porque ahí entra un debate grande yo veo gente que dice no es que jesucristo por lo menos mientras está en la cruz no murió o cantidad de cosas o nunca estuvo muerto adicional en esa época no era que se manejara mucho el tiempo había amanecer atardecer mediodía y se acabó y anochecer no había horario como tal entonces ahí desde ahí se arranca el debate hasta qué punto realmente sabemos la hora exacta de muerte de jesucristo para decir que esa es la hora de los fantasmas yo como conclusión repito yo creo que para el tema de los fantasmas y de estos seres no hay hora no tienen un reloj simplemente si están ahí en su mundo en su dimensión pues se manifestará en el momento que que ellos puedan o quieran porque no sé si un fantasma quiere asustar o lo hace inconscientemente no tengo ni idea cómo será un fantasma cómo será la actividad de un fantasma y lo otro es que como siempre Hollywood el cine los cuentos pues nos han metido en la cabeza desde pequeños que hay horas del demonio que hay horas de los fantasmas que la noche es lo malo que las 3 de la mañana es el terror total entonces uno teniendo eso en su mente y usted se despierta a las 3 pues se psicosea inmediatamente claro usted dice ¿por qué me levanté a las 3 de la mañana? ¿será que me están haciendo algo? ah, hue madre vida me están trabajando me están haciendo esto hay espíritus en mi casa sí, exacto entonces me levanté a las 3 ay no me van a asustar o yo que me levanté al baño pero son las 3 me da miedo pero yo creo que es eso porque nos han psicoseado pero bueno cada quien con su propia conclusión acerca de las 3 de la mañana si para usted si es la hora el demonito es totalmente respetable antes de dejarlos con el podcast de la noche que ahí siempre llega una historia o algo paranormal quiero reiterarles la invitación para mañana en Bogotá nos vemos a las 7 de la noche en el centro comercial Mall Plaza Antiguo Calima calle 19 con 30 ahí voy a estar va a estar Paul vamos a tener muchos invitados del tema paranormal para que ustedes puedan hacer sus consultas hablar con ellos también allá tendremos la primera parte obviamente consultas de infidelidad y bueno todo este tipo de cosas para que la pasemos bien y veamos a la medianoche una película que se llama Black Phone entonces mañana la cita Bogotá a las 7 de la noche allá nos vemos en el centro comercial Mall Plaza bueno antes del podcast señor Pulpo muchas gracias por una noche más Dani me le voy a robar un minutico para enviar unos saluditos por favor claro de nuestros amigos de YouTube Manuel Mendoza Victorio Casamónica Dianis Alma Home Linita M Fernando Triana John Patarroyo Alejandro Agé Biscuit Oliva Karen Santana Manuel Mendoza Emil Sebasco Alejandra C Diany Mystic Karen Santana Cristian Elías quien más anda por acá Santiago y Felipe quien más Biscuit bueno ya está bueno esos son algunos de los que alcanzo a ver acá bueno muy bien estamos ahí en YouTube y mañana Dani 7pm desde Mall Plaza Antiguo Calima así es allá nos vemos entonces los vamos a dejar ya estoy reposteando el video de nuestro amigo oyente muy bien en la cuenta del cartel de la mega para que lo observe y cada quien saque su propia conclusión y bueno a todos muchísimas gracias una feliz noche y que en paz descansen que en paz